En primer lugar quiero agradecerles al municipio, a la escuela, a las instituciones de Salto que nos abrieron las puertas a la asociación ACARA, es la asociación de concesionarios que representa a los concesionarios de moto y de auto de todo el país, en este caso con los concesionarios conjuntos de la ciudad de Salto, con Yamaha Peraminomotos, que está en Salto, se hicieron estas gestiones para llevar adelante esta acción. Nosotros desde la asociación tenemos una campaña que se llama Compartamos la Ciudad que tiene que ver con todo, que tiene que ver con el tránsito en la vía pública. Lo que tratamos de hacer es empezar a culturizar, a portar un granito de arena para concientizar a los chicos, en este caso, para que se vaya culturizando y vaya cambiando la cultura del usuario de la moto en la vía pública. Entonces, qué mejor es que los chicos, que todavía muchos de los que están acá hoy presentes no son conductores, entonces es eso lo que intentamos. Entonces, desde la asociación, que representa a todos los concesionarios de la República Argentina, queremos aportar, y en este caso en la ciudad de Salto, poder tener la posibilidad de brindar esta acción, que si bien es a nivel nacional, hoy toca a la ciudad de Salto. Nosotros estamos por todo el país con esta charla y esta campaña. Entonces, que se dan redes sociales, digamos, vía pública, en este caso es un teórico y un práctico con el uso de la moto. Y eso nos da la posibilidad de arrimarnos a los futuros conductores, y obviamente, como recién decían, esto es trasladado a las casas. Y los padres, quienes son hoy, seguramente, quienes conducen motos, también tomen conciencia de que sus chicos son quienes están transmitiendo una enseñanza. Muy contentos y agradecidos para poder capitalizar algo más. Que los chicos tomen conciencia de lo que es el uso de casco, que tomen conciencia de tener un registro y tenerlo todo al día, para no sufrir accidentes, ellos y terceros. También es importante, creo, que solo con una charla no basta para sacar el registro, donde se le muestran las distintas señales y las distintas formas de seguridad. O sea, esto es algo muy lindo y muy interesante, que se haga en medios privados y que comparta con la escuela y con nosotros. Bueno, felicitamos, ¿eh? Felicitamos esto y felicitamos el trabajo en conjunto. Bueno, en nombre de nuestro Intendente Ricardo Alessandro, agradecer a las escuelas la colaboración y la predisposición para participar de este tipo de programas. Y a la directora de la unidad académica, la señora Ide Montejano, quien con muy buena predisposición se puso atenta a todas las necesidades y a facilitar todos los recursos para que podamos hoy concretar este evento. Gracias.